Este sábado se llevó a cabo el acto cívico en conmemoración del 211 aniversario luctuoso del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. En esta ocasión, los honores a la bandera estuvieron a cargo del personal sindicalizado de las diferentes áreas del ayuntamiento, contando con la presencia del cuerpo edilicio, así como empleados de la actual administración. Posterior al acto cívico, las autoridades municipales realizaron la colocación de la prenda floral e hicieron la guardia de honor en el monumento de don Miguel Hidalgo ubicado dentro del Parque 21 de Mayo. Córdoba, juntos por el renacimiento.